Amigo, ¿qué otra pelotude tenés? Tengo... Uh, ¿podemos hacer lo de los auriculares? Uh, es verdad, gato. Un audio de tu mamá diciendo que... Párate. Lo mucho que me extraña. A ver, están conectados, creo. Bueno, mirá. Pará, igual te tengo que explicar. Ah. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a decir una palabra, o sea, voy a decir una frase y vos vas a intentar adivinarla. Y después vamos a hacer lo mismo. Yo te voy a poner música a todo palo así no entendés nada, me vas a tener que laer los labios. Y, tipo, de ahí sacar lo que estoy diciendo. Ah, pero yo no escucho nada. No vas a escuchar nada. Pero lo vas a tener que decir... No, 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 no escuchás nada. Tenés que leer los labios. Y de ahí vos tenés que decir o intentar, tipo, adivinar lo que estoy diciendo. Tipo, apenas lo termino de decir y me decís lo que pensás, así en voz alta. Ok. Y yo te digo que no, más o menos, o que sí, ok. Ok, a ver. Ok, para voy a buscar... ¿Qué puedo buscar? Rock. Pero avísame cuando empiezo a hacerme una seña de vos. Ok, ok, ok. ¿Qué me puse de la canción de Pokémon, hijo de puta? No escuchás nada. Cuando arranque hago así, tipo. Así arranca. Tu papá es un pitufo. Una vez más, una vez más. Tu papá es un pitufo. Chupame el papo. Tu papá es un pitufo. No, no, no. No, no, no. No sé, quíte. Tu papá es un pitufo. ¿Cómo? Te vas a decir o no. Tu papá es un pitufo. Chupame la pica. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver, una más, una más. Tu papá es un pitufo. Chupaculo. ¿Tu papá chupaculo? Tu papá es un pitufo. ¿Tu papá? ¿Es? ¿Es maduro? Cambio de palabra No, amigo, no me pegaste Pero rimaco, ¿no? No, tu papá es un pitufo Pero yo sabía que terminaba con no, gato Claro, claro, ibas por ahí Adivinátele tu papá Con carpa barbía a tu papá una banda A ver, le toca a mí A ver No se escucha la pica No se escucha nada A ver, gente, ¿qué le digo? Estaba reviendo el chat No, pará, voy a pensar Tiene que ser difícil Sos un tragacemen ¿Sos una mierda? Sos un tragacemen ¿Te gusta? Sos un tragacemen Soy una calavera Casi, 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 igual, casi Sos un tragacemen Sos un tragacemen Soy un marcianek Sos un tragacemen Sos un tragacemen ¿Soy un experto? Sí Tragándose, men Che amigo, te lo tengo que decir así Me cogí a tu mamá ¿Terminó? ¿Qué era? No, que estaba diciéndolo mucho Que te respeto Que vos sabés que con vos siempre es la mejor Y que nada Gracias por invitarme a tu stream Sos un tragasemen Igual estuviste cerca Sos un masianeque O sea, pero digo en el sentido que Tienes las mismas sílabas Claro, claro Porque ta, ta, te, te Igual, era complicado, boludo A ver, hace uno pa' vos A ver Uy, me dejaste todo con cera, gato Tenés res A ver Sos experto en chupar poronga A ver, otra vez Sos experto en chupar poronga ¿Chupapolla? Sos experto en chupar poronga Sos tremendo chupacolla Sos experto en chupar poronga Sos tremendo chupapija Sos tremendo chupapolla No, sos experto en chupar poronga ¿Sos tremendo en chupaconcha? Sos experto en chupar poronga ¿Sos tremendo chupabola? Sos experto, experto en chupar poronga ¿Chupabola? ¿Algo con chupabola al final? Sos experto en chupar poronga Sos tremendo... Ua oa Sos experto en chupar poronga ¿Sos tremendo soplabolsa? No, no, ya está Sos experto en chupar poronga Ah, mirá vos gato Lo dije con otras palabras Es que, es como que adivinás más o menos por dónde va pero... Es que es muy fácil adivinar las vocales Claro Digo sos... Si, más siempre arrancamos con sos nosotros La arrancamos con sos siempre Che, ¿por qué tiene un carrito de chango más gato? Porque me lo rochoría, amigo Era el DEMEN Con esto hace una compra del DEMEN, gato, viene ahí A ver, yo te digo otra vos Poné play A ver qué le digo Tu papá es un gordo fisura ¿Mi papá es un fisura? Uuuuuh, casi Tu papá es un gordo fisura Tu papá es un gordo fisura La rompiste, gato, cómo se nota que de verdad, ¿no? Hijo de puta Mira ahí, gato, estás re pillo Ahora tomate una chiquitolina, gato A ver, es ahí que tiene, viene Apser también Tu mamá es Apser Trabaja en la vidriera ¿Qué te pasa, loco? Che Vamos a jugar a un Valoran Uuuuh, así fue lo de Esa es buena, sí, sí Pará, ¿no le voy a jugar al shenga ese gigante? Uuuuh, ese también Pará que lo traigo, beso, me manda Este no es 10, ¿no? No, es mi pavo Bueno, gente, ahora que se fue stream le voy a decir la verdad Yo vine a este stream nomás porque el chavo me prometió que me iba a pagar 25 mil dólares Y estoy recorto de plata entonces Eh, ¿qué onda, amigo?